en este vídeo vamos a ver límite con la regla del hospital y vamos a realizar este ejercicio primero necesitamos verificar que este cociente sea indeterminado para eso vamos a sustituir el valor de x igual a infinito y tenemos en el numerador logaritmo natural de infinito menos 3x es decir 3 por infinito sobre logaritmo natural de x es decir logaritmo natural de infinito más 3x es decir 3 por infinito igual logaritmo natural de infinito es una cantidad que se va hacia infinito por lo tanto el resultado es infinito menos 3 por infinito sigue siendo infinito sobre logaritmo natural de infinito quedamos en que es infinito más 3 por infinito sigue siendo infinito igual infinito menos infinito queda infinito sobre infinito más infinito sigue siendo infinito entonces tenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito como tenemos este tipo de indeterminación podemos aplicar la regla del hospital para calcular este límite entonces volvemos a escribir este límite igual escribimos el límite cuando x tiende a infinito y en el numerador tenemos la derivada de el logaritmo natural de x menos 3x sobre la derivada del denominador que es logaritmo natural de x más 3x es decir al aplicar la regla del hospital el límite de un cociente es igual al límite del cociente de las derivadas y al final obtenemos el mismo resultado continuamos y escribimos el límite cuando x tiende a infinito y volvemos a escribir el numerador igual y tenemos la derivada de una resta que es igual a la derivada de cada uno de los términos primero la derivada del logaritmo natural de x menos la derivada de 3 x igual calculamos la primer derivada que es el logaritmo natural de x y su derivada es 1 sobre x menos la derivada de 3 x es 3 entonces 1 sobre x menos 3 es la derivada del logaritmo natural de x menos 3 x y lo escribimos en el numerador sobre y escribimos el denominador igual tenemos la derivada de una suma y esto corresponde a la derivada de cada término es decir la derivada del logaritmo natural de x más la derivada de 3 x la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más la derivada de 3 x es 3 quiere decir que 1 sobre x más 3 es la derivada del denominador y lo escribimos 1 sobre x más 3 continuamos una vez que calculamos las derivadas del numerador y del denominador procedemos aplicar en el cociente el límite es decir en esta función que nos resultó vamos a sustituir el valor de x igual a infinito y tenemos en el numerador 1 sobre x menos 3 es decir 1 sobre infinito menos 3 en el denominador tenemos 1 sobre x más 3 es decir 1 sobre infinito más 3 igual pero 1 sobre infinito es igual a 0 por lo tanto en el numerador únicamente nos queda menos 3 y en el denominador nos queda 3 realizamos la división menos 3 entre 3 es igual a menos 1 entonces para concluir el resultado de este límite es igual a menos 1 y lo realizamos aplicando la regla del hospital bien amigos gracias por visitar si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más de este tema en virtual.lad y